Bienvenidos a Laboratoria Karen el día de hoy vamos a hablar de reacciones químicas un cambio químico es cuando una sustancia cambia totalmente el arreglo interno que tiene los átomos convirtiéndolo en otra sustancia ustedes todos los días ven reacciones químicas la primera por ejemplo la respiración usted respira el oxígeno se reacciona con la glucosa que tenemos dentro del organismo que la ingerimos a través de los alimentos tiene tiene carbón ahí reacciona la glucosa con el oxígeno que respiramos y exhalamos dióxido de carbono respiramos oxígeno y exhalamos co2 dióxido de carbono otro ejemplo de reacción química es la fotosíntesis y claro reacciones químicas en el laboratorio como les voy a enseñar ahorita vamos a hacer pasta de dientes para elefantes bueno así se llama el experimento vamos a combinar agua oxigenada pero este es el grado que tenemos en el laboratorio y una concentración de 30 por ciento que es diferente a la que venden por ejemplo en las farmacias que tiene una concentración de un 3 o un 6 por ciento vamos a utilizar también yoduro de potasio que en este caso es un catalizador que nos va a ayudar a separar el agua oxigenada la fórmula química del agua oxigenada es h 2 o 2 que es muy diferente al h 2 o la diferencia es sólo un átomo de oxígeno pero ésta la necesitamos para vivir si ésta la tomamos es veneno para nosotros ésta no se toma ven la diferencia tan fuerte que hay sólo por agregar un átomo de oxígeno a la molécula lo que vamos a hacer nosotros ahora es utilizar agua oxigenada con la ayuda del yoduro de potasio cada es potasio y la y es para yodo vamos a romper la molécula del agua oxigenada me va a gustar el experimento y les voy a ir explicando lo que estamos haciendo ya estamos listos aquí para tener una reacción química como ven organizamos los legos de manera que todo sea seguro todos los muñequitos tienen aquí sus sombrillitas tenemos aquí la ambulancia tenemos aquí un helicóptero de seguridad y estamos listos para hacer la reacción claro nosotros también estamos protegidos con lentes y guantes empecemos con la reacción lo primero que vamos a hacer es vaciar 50 mililitros es casi nada como están viendo de agua oxigenada en un cilindro graduado vamos a agregarle un poco de jabón lo que jabón va a hacer es atrapar las moléculas del oxígeno cuando se descomponga el agua oxigenada y van a ver lo que sucede cuando el jabón atrapa las moléculas del oxígeno vamos a agregar un poco de color para hacerlo como si fuera una pasta de dientes de un elefante vamos a agregar rojo y azul tenemos ya agregado los colores y ahora vamos a agregar yoduro de potasio disuelto en agua chequen lo que sucede el oxígeno quedó atrapado en las burbujas de jabón hizo que creciera más o que la espuma se hiciera un poquito más vistosa esta reacción es exotérmica lo cual quiere decir que libera calor esto se puso bastante caliente por eso siempre hay que tener el equipo de seguridad que en este caso aquí teníamos cuando estábamos haciendo nuestros lentes y nuestros guantes qué les pareció el experimento podrán ustedes pensar en alguna otra reacción química que sea por ejemplo similar a esta qué tal las bolsas de aire en los carros qué creen ustedes que hay ahí adentro que hace que se infle la bolsa de aire hay un químico que al momento que haber un choque hay un sensor ese sensor echa una chispa y hace que reaccione a sustancia química y produzca nitrógeno en gas y eso es lo que hace que se infle la bolsa de aire hay muchas otras aplicaciones en las que ustedes pueden hacer uso de reacciones químicas para desarrollar tecnologías que beneficien a la sociedad pueden pensar en otras avísenme que se les ocurre ah ah Gracias por ver el video.